Nuestros amigos necesitan que me llevas en el barrio Que seas venido en el barrio La relación consiguiente No hay una condensión ¡Sube esa mano arriba conmigo! ¡Sube la! ¡Sube la! ¡Sube la! inaudible ¡Sube la Ein��면! ¡Sube la! ¡Sube la! ¡Sube la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!